muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión vamos a hablar sobre lo más reciente que han comentado resulta que va a haber en las próximas horas un mantenimiento que han pospuesto para el día jueves que cae día 6 de abril este mantenimiento va a incluir unos cambios en el sistema de comercio en concreto sobre el bufo de comercio actualmente nosotros estamos utilizando estas cajas 98 mil de plata y las entregamos con un bufo el famoso bufo del desierto que se consigue en solidaridad hay que hacer una línea de quest hasta aquí hasta oasis y desde aquí empieza una nueva trama de quest cuando se finaliza la primera y finaliza en solidaridad es compleja es una línea de quest muy confusa que nos lleva por muchos páramos del desierto el caso es que en solidaridad a cambio de 100 de energía podemos activar un bufo que digamos amplifica el beneficio de la venta de estas cajas que es lo que va a ocurrir junto con el rework al comercio que no sabemos muy bien qué puntos van a tocar estas cajas van a modificarles el precio se cree se estima o se sabe que van a valer el doble de su valor pero van a retirar el coste miento van a retirar el bufo del desierto que ocurre con el bufo del desierto este nos potencia los beneficios desde la salida de nuestro origen tras todos los nodos dato importante y cuando llegamos a entregar las cajas en destino nos habrá contabilizado un extra o sea el 50% por las que miento el 100% por las cajas o sea la misma caja la habrá duplicado y si no entendí mal los nodos también los habrá duplicado entonces habremos ganado dinero por distancia que está duplicada y por la caja que también está duplicada significa que nosotros entregamos esta caja y nos van a pagar por ella un dinero y además van a añadirle la distancia la cantidad de nodos en el entre el destino o sea entre el origen y el destino después se aplica se aplica a esta cantidad total el bufo del desierto lo cual amplifica aún más el beneficio llegando a esta carga que veis aquí a costar algo más de dos mil millones llevo encima más de dos mil millones al quitar el bufo del desierto sólo se va a contabilizar el precio de la casa de la caja y la distancia recorrida sin bonificación que ocurre que van a multiplicar cuánto cuesta la caja sólo van a al parecer sólo van a multiplicar el coste de la caja el pago por la distancia no se ha comentado si lo van a modificar si no modifican el precio de los nodos estas cajas comprando la madera no sale evidentemente a pérdida nuestro beneficio el beneficio real de las cajas se encuentra en ese 50 por ciento bueno en ese 100% de más que ganamos en los nodos porque las cajas al venderlas recuperamos la madera invertida porque digamos no se incrementa demasiado con la life skill y cuando entregamos la misma caja o sea cuando entregamos el paquete de cajas recogemos una importante cantidad del dinero invertido más un pequeño una muy pequeña parte del beneficio pero si tuviésemos que invertir todo ese esfuerzo para ese beneficio no lo haríamos de dónde sale nuestro beneficio sale de los nodos de las distancias de la distancia recorrida si bien esa distancia puede simbolizar mil millones y ese es nuestro beneficio puede no ser tanto como mil millones puede ser 900 800 por el precio de la propia caja per se por el precio de la propia madera por eso algunos jugadores no les salían las cuentas de las cajas de madera porque digamos que la life skill más la distancia es lo que nos da el beneficio entonces es muy difícil calcular con exactitud cuánto es ese beneficio porque no se plasma y las cajas tienen una fluctuación en la madera muy grande el tema es que ahora van a retirar el bufo yo estoy almacenando las cajas depositando las aquí en en valencia para entregar todas las cajas que tengo fabricadas no me va a dar tiempo a transportar todas mis cajas porque aquí está calpeón he logrado transportar las cajas valiosas las que dan riqueza económica pero luego tengo cajas basura como estas que me dan life skill me dan fuerza de life skill mientras no estoy fabricando cajas fabricó de estas cajas basura para digamos luego entregar estas cajas y ganar más puntos de life skill pero al perder el bufo del del desierto estas cajas se van a modificar entonces he decidido no moverlas y además son dos viajes es muy molesto he decidido no moverlas para ver qué va a ocurrir con ellas como un ejercicio tan pronto esté introducida la actualización además hoy ya di demasiadas vueltas para entregar todo mi lote de cajas y todavía me quedan como os digo esas cajas basura pendientes de entregar así que tengo que transportar todas estas cajas que tengo aquí que aquí son dos viajes y aquí son otros no sé cuatro viajes 7 x 5 35 son cuatro viajes aquí 2 y aquí 1 o sea que son cuatro viajes a 6 7 me faltan 7 viajes hasta valencia para entregar todas las cajas y liquidar las del del almacenamiento porque hacemos esto porque estas cajas per se no van a tener el rework estas cajas tienen este coste 98.000 cuando se active el rework las nuevas cajas van a tener el nuevo precio entonces este nuevo precio es de las nuevas no de las antiguas si yo no entrego estas cajas ahora con el buffo voy a perder el bonificador del buffo es la parte importante estas cajas tienen origen calpeón nodo conectado si si no las vendo ahora pierdo digamos la oportunidad de venderlas con la bonificación recuperaría una parte del dinero invertido no sería beneficio habría perdido dinero y lo único que haría sería recuperar una parte del dinero invertido y un poco de experiencia quiero sacarle todo el beneficio lo cual me lleva a este a esta campaña de esfuerzo de esfuerzo porque se avisó con tan poco tiempo de antelación no sabría no sé el motivo la propia desarrolladora no lo comentó hasta hasta que fue un momento crítico y supongo que sería quizás el miedo a que se alterase el ecosistema de black desert por algún motivo sin embargo no sé en qué circunstancias se puede avisar si te van avisando de che los precios van a cambiar así que tenéis que entregar todas vuestras existencias de cajas antes de que simplemente esta actualización porque los precios van a cambiar sin especificar si va a ser al alza o la baja van a cambiar punto entonces nosotros nos liquidamos ese stock con antelación pero avisaron con muy poco tiempo de antelación entonces los divulgadores de black desert se hicieron eco de ello lo que nos preocupa no es el cambio de precio de la caja no importa el cambio de precio me la pueden poner más cara más barata da lo mismo lo que preocupa es si al quitar el bufo de los del desierto vamos a perder el bonificador de los nodos eso es lo que tenemos que comprobar puede que los modificadores no se viesen muy afectados por el bufo puede que no se viesen para nada afectados por el bufo puede incluso que modifiquen los bulls los bufos al alza me explico cuánto estamos entregando las cajas bien resulta que las cajas esto es lo que tenéis que comprender las cajas cuestan esto cuando las tienes en mano pero a la hora de entregarlas te las pagan a esto entonces si nosotros dividimos esta cantidad total de dinero con el bufo con los nodos y con nuestro nivel de maestría de miento con nuestro nivel de comercio en maestro lo dividimos entre el precio de la unidad de la caja y vemos que nos la están pagando cuatro veces más caras o sea lo que diga la caja por cuatro pero la modificación el nuevo cambio el nuevo cambio que van a hacer no nos han dicho que hagan esto por cuatro no 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 nos han dicho que van a coger el precio de la caja y lo van a duplicar no es cuatriplicar es duplicar así que es por dos nuestras cajas de 98 mil van a pasar a costar 196 mil pero tampoco llegan a 392 entonces de dónde sale esa diferencia de dinero sale de los nodos los nodos se van a contabilizar los nodos no se van a contabilizar se va a perder una en un bonificador de los nodos van a amplificar el bonificador de los nodos la distancia de los nodos cada nodo le incrementa un porcentaje a esta cifra no sabría por 0.25 más 49 no puede ser 0.25 cada nodo tiene que subir como un 0.50 196 entre no me equivoco tiene que ser 398 así 397 por ejemplo entre 0.65 vamos a ver no da error tendría que saber cuánto tendría que saber cuántos nodos hay de por medio para más o menos saber cuánto están amplificando yo lo que calculo es que los nodos aproximadamente tienen que incrementar el beneficio en un 0.30 cada nodo se acumulan todos y al final es la cantidad total aproximadamente lo calculo más o menos a ojo así entonces si perdemos los los bonificadores de los nodos que eso no se comentó perdemos una importante fuente de los ingresos de las cajas sale en negativo metemos dinero para perderlo literalmente solo ganaríamos dinero así que para hacer eso mejor solo trabajamos cajas de basura si los nodos se amplifican muy bien podríamos recuperar el 3.90 y pico el 3.97 e incluso más podríamos incluso sacar más dinero por una caja fácilmente coger una caja que vale 198.000 de plata y entregarla por 500.000 de plata fácilmente podríamos si se tocan los nodos al alza si se quedan como están los nodos posiblemente que no saquemos 300 bueno casi 400.000 platas por caja porque el nodo creo que se ve afectado solo los del desierto me explico los nodos se ven afectados por el nodo del desierto entonces si puede que estos nodos más o menos desde aquí para atrás todos estos no se vean afectados pero de aquí hasta aquí que contabiliza todos estos nodos de esta curvatura de aquí todos estos con el bufo del desierto creo que hacen un extra en el beneficio esa parte no la tengo del todo clara porque nunca la calculé sencillamente cogía el bufo y entregaba cajas la anécdota es bien sencilla entregar las cajas antes de que llegue la actualización y cuando llegue la actualización ver cómo funciona entonces por eso he dejado algunas cajas ahí en reserva y luego como no voy a coger una susodicha caja y la voy a llevar hasta destino caja de calpeón 50.000 ay mira que gracioso se me quedaron aquí ojo eh 17 cajas de una actualización anterior de cuando las cajas valían 50.000 ojo ojo a la movida ahora resulta que las cajas cuestan más y ahora las van a volver a incrementar más de precio curioso muy curioso pero el problema como os digo está en el en el bufo del desierto el bufo del desierto era el que les daba riqueza a estas cajas pero es que no les daba el el doble o sea no les daba el doble les daba cuatro veces más valor ahora van a multiplicar por dos las cajas pero le van a quitar el bufo entonces ya no tenemos esa bonificación de por cuatro si modifican los nodos si recuperaremos lo perdido eh quizá no todo quizá una gran parte si no modifican los nodos pues problema por otro lado no hay no todo está perdido se van a modificar también algunos otros contenidos del propio videojuego se va a introducir el nuevo sistema de comercio que lo vamos a analizar cuando esté online que eso será para mañana se va a analizar también los cambios en los pesos porque van a ajustar el peso de los artículos van a cambiar lo que pesan algunos objetos de comercio y espero que toquen los objetos de 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 oceánicos ojalá por favor no pido nada más en este mundo que le bajen un poco el peso a esos objetos por favor por favor por favor que bajen el peso de esos objetos porque no es que estén metiendo un filtro para que no te pases no es que nos están haciendo una soberana putada con ese peso es una maldad contra la gente ojalá que le bajen el peso por dios es que cada vez que lo pienso vibro transmitir ese dato los objetos de comercio pesan demasiado no está ni justificado ni es justo no lo es tenemos unas máquinas muy caras y estamos desaprovechando sus slots de carga tienen que estacarse todo incluidos los objetos level 5 tienen que pesar menos tienen que modificarlo y agilizarlo no metas filtros en temas distintos del juego porque la gente si acaba una parte del juego se va a ir a jugar a otra al final no es un problema el problema está en que si tú atascas a la gente en una única dinámica por lentitud por filtros porque te dio la gana al final la gente solo te va a jugar a eso si te lo juega que llegará el día que ni te juegue eso al final no te va a jugar a nada sea como sea ojalá que modifiquen los pesos habría que hacer una revisión también a la capacidad de carga de los carrax habría que hacerle una revisión de capacidad a los carromatos los carromatos cargan 1500 de pesos chicos es que le puedes cargar un objeto level 5 uno solo de trueques uno no dos ni tres no uno 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 o sea mi personaje sobrecargándolo carga 2 o sea no jodas mi personaje carga más que un carromato han dicho que eso lo van a modificar bien es entendible es normal es que tienen que hacerlo tienen que modificar todas las capacidades de carga y tienen que modificar los pesos y entiendo que han estado expandiendo el juego en muchas direcciones que tienen mucho contenido pendiente por sacar pero la cantidad de cosas que han estado dejando en el camino porque no no saben no sé en qué concepto se están basando no van bien no puedes hacer esas barbaridades como lo que pesan los trueques oceánicos y llevamos casi tres años así atascados este problema que vemos aquí transportar nuestros paquetes de mala manera a través del desierto con caballos y da gracias que yo soy un empoderado y tengo un T9 que no todo el mundo puede andar en esta en esta milonga tenerte nueves para transportar tu carga a través del desierto que a grosso modo estoy arriesgando dos mil millones de mi bolsillo cada vez que hago este tránsito ¿cómo moví los transportes hasta Bazar Grano Arena? a través de las cities con el caballo voy por la city tiki 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 me atraveso medio mapa es bastante lamentable pero bueno se les puede aceptar tomando en consideración que hay carromatos pues no deberíamos darles voto de confianza ¿me explico? tronco tenemos carromatos y no puedo usarlos para el transporte a través de las cities tengo que usar mi caballo es como lo que sé empiezo a trabajar en una empresa y tengo que usar mi propio coche entiéndeme no tiene sentido sea como sea van al parecer a tocar los pesos de los objetos y las capacidades de carga van a meter el nuevo sistema de comercio que técnicamente es como los truques va a funcionar muy similar vamos a ir a por unos objetos los vamos a almacenar y después tendremos una conclusión de dónde entregarlos y dónde nos van a pagar más son objetos exclusivos y las ventas son exclusivas o sea cuando detectemos una ubicación de entrega podremos ir a hacer esa entrega y nos llevaremos ese beneficio y nadie nos puede robar la venta cosa que se ocurre con el comercio actual si yo voy a un destino y entrego unos objetos de camino al destino si alguien está entregando ese objeto habrá menos unidades para entregar y el precio se va a devaluar entonces puede que cuando yo llegue ya no quede ni siquiera oferta al parecer esta nueva mecánica va a como os digo a estaquear objetos va a permitir que te los guardes y que luego tú con esos objetos hagas las entregas lo cual es un problema porque no tenemos cities para eso entonces mi recomendación y no la van a hacer porque esto ya es inminente mi recomendación como no han mostrado los nuevos tureques es que estas villas de aquí que tengan su propio almacén pero solo de comercio estas villas solo almacenan objetos de comercio sería un despertar para los escenarios del juego sería darles una utilidad a todas esas villas y que esos slots de esas villas se puedan ampliar o bien con lealtades o con perlas o con misiones empiezas con 5 slots luego vas compra 6 7 8 y vas ampliando esas villas allí podremos poner nuestros objetos entonces cuando nosotros detectemos donde hay una entrega de un objeto verificamos donde tenemos guardado ese objeto lo tenemos guardado en una finca de calpeón lo tenemos guardado en una finca de serendia o en una finca de balenos en caso de que tengamos que utilizar nuestro almacenamiento personal nos están buscando un problema nos están dando un nuevo problema y va a ocurrir una catástrofe una catástrofe de categoría ambiental es la siguiente como muchos sabéis el mercado de aquí el de aquí que está aproximadamente aquí está en una zona vallada bien no se va a poder llegar con facilidad mucho menos al almacén transita aquí con carromatos jugadores viniendo aquí a cargar y descargar carromato entra carromato sale inviable esto está aquí todo lleno de caballos y jugadores súmale a esto carromatos están cometiendo un error de unas proporciones épicas vale pensarle exactamente lo mismo para el almacén de serendia hay dos almacenes me equivoco no hay un almacén en serendia un almacén y dos mercados os lo voy a enseñar en serendia tenemos dos almacenes y perdón sí dos mercados y un almacén que es el almacén de la plaza aquí y el almacén de la carrera del camino que está aquí hasta aquí es esta estos tenderetes de aquí vale este es el que mayormente los jugadores utilizan el más accesible y este de aquí solo lo utilizan los que tienen domicilios en la zona en la zona en los alrededores pero muchos jugadores tienen domicilio aquí en estas casitas entonces tienen el mercado enfrente ahora imaginaros que tú tienes que cargar y descargar objetos de trueques de trueques de tierra objetos de comercio aquí en el mercado un lago lleno de jugadores pescando aquí antiguamente en la plataforma muchos jugadores moliendo madera decenas de jugadores moliendo madera porque la la producción de cajas es muy antigua lo que ocurre es que yo empecé a hacerla en el momento que había que empezar a hacerla con las life skills las maestrías de elaboración y altos niveles de coste vamos que yo fabricaba las cajas caras ya no lo que estos usuarios hacían en su día entonces todo esto petado de jugadores ahora algo menos pero lo hubo todo esto lleno de pescadores todo esto es planada de aquí llena de caballos donde mierda voy yo a arribar con el carromato para cargar los objetos comerciales no tiene sentido pero es que los objetos comerciales son de esto son de almacenamiento los guardas tú pero no han trascendido donde los vas a guardar o van a abrirle a este almacén a este almacén una pestaña nueva que sea un menú de objetos comerciales de acuerdo te lo compro has habilitado un almacenamiento extra para que yo me quite el problema el problema de almacenamiento porque todos tenemos problemas de almacenamiento lo que ocurre es que no ha trascendido donde está la dársena de arriba a ver la isla así se llaman las islas de carga y descarga donde están están muy mal ubicadas aquí ya os digo yo que no se puede cargar y descargar bien vamos a otro almacenamiento vamos al almacenamiento de calpeón el almacenamiento está aquí en una casita bueno en una chabola o llámalo como tú quieras está ahí está en este edificio ahí dentro no pueden entrar carromatos pueden en esta esplanada parar carromatos pero ya va a ser complicado la parada y que tengo que transportar el objeto desde el almacenamiento hasta el carromato espero que al menos no me sobrecargue bien otros almacenamientos ya serían más distantes y los hay incluso que imposibles por ejemplo grana mercado bueno mercado no almacén de grana tenemos aquí un administrador aquí en la plaza está todo el de ventas el de bienes está el de mercado y el del almacén resulta que aquí es una esplanada redonda ya cuesta entrar a la zona porque tiene unas entradas bastante estrechas y dentro es circular cargas pero el gran problema que presenta este territorio es lo inaccesible me explico para entrar hay que hacer zig zag para salir de la ciudadela hay que hacer zig zag y luego son todo caminos porque como te distraigas acabas en una depresión en un spot de enemigos atascado en el río entiendes es todo montañoso no es un camino a la ligera así que obligatoriamente tienes que ir por las carreteras más bien se ven aquí veis todos estos caminitos de aquí pues por aquí es por donde tendrías que ir y es la zona más segura más cuestiones altinova por ejemplo uno de los que más vamos a utilizar sin duda altinova tiene el mercado lo tiene en una plataforma aquí arriba no se ve aquí en el mapa aquí está en altura en una plataforma subes las escaleras está ahí el personaje y el administrador de mercado está debajo de unos tenderetes tal como los veis aquí pero esto es de la arena aquí hay otros tenderetes ah bueno sí mira de hecho se ve míralo está en esta estructura con unos caminos muy estrechos por ambos lados muy muy estrechos y dentro de la propia plataforma de madera con el toldo está lleno de palos que es su soporte pero son molestos y son un estorbo no tiene una administración adecuada no hay dársenas aquí de carga ni descarga aquí no hay nada tienen que habilitar un puesto de entrega una zona como la zona que habilitaron para el globo pues tienen que habilitar una zona un terreno en el cual tú puedes llegar con el carromato hacer carga y descarga y que esa carga y descarga trascienda a tu almacenamiento el que sea como si es el tuyo personal o como si es el almacenamiento adicional abierto aquí en esta pestaña aquí normalmente aparece caballo pues otra pestaña más que diga artículos comerciales es lo que toca es lo que queda sea como sea espero que la actualización no sea demasiado tosca porque ya de entrada la estoy viendo que está bien veis que aquí está ordenar y aquí vemos inventario y tal bien otra pestaña almacenamiento de mercantiles porque tal y como la estoy viendo la actualización ya está siendo muy intrusiva quitan el bufo del desierto porque quitan el bufo del desierto por circunstancias de las cajas las cajas cuánto van a pesar con qué las vamos a mover dónde las vamos a guardar son preguntas sin respuesta mañana lo vamos a sacar el dilema vamos a quitarnos la duda encima pero la modificación está hecha me explico quitan el bufo para que las cajas no estén extraordinariamente rotas yo lo dejaría el bufo que las cajas rompan el juego que rompan el juego que lo rompan así sin más se van de hecho se van a crear nuevos escenarios en el juego jugadores snipeando rutas mercantiles de jugadores y los jugadores van a tener o bien que contratar gremios enteros que es un decir gremios para defender sus rutas o bien van a tener que cambiar las rutas mercantiles y la idea es precisamente esa es crear un juego en el que tengas que defenderte de las adversidades ocasionadas potencialmente por otros jugadores que está muy feo que es una jodienda sí pero en su enfoque inicial el string snipe en el océano no era malo no lo era el que tú vas por ahí con tu barco y te pueden atacar no era malo lo que ocurre es que se utilizaba como un daño hacia las personas en concreto y y con afán de hacer daño entonces claro eso era lo que estaba mal 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 lo que estaba feo yo al principio por ahí la gente me pegaba cañonazos y molestaba hace años que no veo a nadie ocurriéndosele semejante idea de ir por ahí pegándole cañonazos a nadie por suerte por suerte para mí yo saqué el barco el carrec pronto lo saqué antes de que muchos otros jugadores lo sacasen con lo cual yo fui la ballena en el océano y no digamos que no les di la oportunidad de que me viniesen a hundir pero si yo por el motivo que fuese hubiese tardado un poco más en sacar el carrec yo creo que nunca lo hubiese sacado porque no me iban a dejar me iban a dar tantos chupinazos a constancia o sea siempre que salís al océano me buscan y me crujen que nunca me dejarían avanzar en los truques claramente hice mi estimación sabía que iba a pasar si lo dejaba estar avancé y perseveré y lo conseguí evidentemente bien pues ahora es una situación similar solo que digamos un poquitín más riesgosa porque estamos hablando de que los carromatos son lentos son torpes y se rompen muy fácil y a los jugadores les encanta el string snipe y si les das la posibilidad de hacer el string snipe en la propia tierra sin necesidad de otra herramienta pues mira tú que bien en ese aspecto si que puede ser un problema porque uno de los filtros para que te pequeasen para que te atacasen en medio del océano era precisamente que te que te o sea que tuviesen un barco y que te viesen casa esa es la estrategia aquí no aquí en tierra fácilmente te pueden triturar sin necesidad de nada simplemente traen al PJ te persiguen hasta que dan contigo ni más ni menos sea como sea lo vamos a probar esa actualización son de los modelos que yo suelo probar suena muy interesante el problema está en que no he visto datos no han trascendido datos y no tengo muchas confianzas porque me da la impresión de que lo único exclusivo que van a hacer es coger darle un valor a unos objetos de comercio darte unos destinos que esos objetos no caduquen a las 24 horas que caduquen a las 7 horas como ya he dicho incrementar su valor y que tú tengas que buscar el destino de entrega que puedas cargar un X en el en el carromato y vas que chutas lo correcto era quitarle el peso que no tuviesen peso y que tú pudieses cargar bueno que tuviesen un peso mínimo explico y que tú pudieses cargar por estaqueo y la cantidad total de esas unidades que puedes comprar estuviesen supeditadas a tu nivel de comercio mientras más nivel de comercio más unidades puedes comprar punto pero me temo que no van a meterle 25 tipos de filtros distintos y que encima vas a tener que guardar el objeto en tu almacenamiento durante una semana hasta que aparezca el vendedor adecuado al cual transportarle el objeto y no podrás cargar en tu carromato más de no sé 20 unidades quizá 25 con suerte porque no se van a estaquear entonces depende que carromato utilices irás con uno o con otro en mi caso tengo un carromato ya asignado a ello y a menos de que la digamos la dinámica sea extraordinaria no creo que necesite un carromato más sin embargo no es descabellado forestal carromato forestal aquí mira vaya locura 1900 millones no es descabellado que estos pre-orders aumenten y que sea inaccesible definitivamente estos carromatos igualmente tampoco os preocupéis el carromato forestal es muy bueno pero con un aristocrático también puedes hacer el trabajo perfectamente el como explicaros el forestal lo que tienes es el sprint es cierto y una muy buena maniobrabilidad tener dos de esos pues sí sería lo ideal en el mejor de los casos de que la disciplina valiese la pena ¿qué ocurre? yo fabriqué mi forestal hace tres años hace dos que comentaron hace dos años que comentaron el rework al comercio y claro yo no qué deciros al ver que no iba avanzando la cosa dije no me fío de vosotros ¿para qué voy a tener un segundo carromato forestal? hoy lo veo con más perspectiva y digo carajo tengo mucho más dinero vaya que si me hubiese venido bien tener un segundo forestal en su día sin embargo no es tan gracioso como suena porque el forestal para activar el sprint si de manera automática necesitas a un personaje que tenga la profesión de profesional entonces tienes que tener a un personaje profesional en 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 doma para poder activar el sprint automático y de la otra manera tienes que mantener el botón presionado tú con las manos entonces al final le cuentas qué es lo que vas a hacer si no tienes el profesional de doma y no tienes el carromato forestal pondrás el carromato que tengas el el comercial el aristocrático por ejemplo y lo pondrás en ruta lo pondrás en autorruta y que llegue cuando llegue asunto arreglado diferencias de tiempo pues el forestal prácticamente llega en seis minutos y el aristocrático en diez más o menos funciona así así que bueno lo vamos a dejar en este punto espero que este vídeo de análisis os haya servido ahora es cuando toca la nueva actualización el nuevo contenido de de comercio vamos a analizarlo no os prometo nada si no tiene donde rascar no tiene real valor yo no puedo sacarle nada pero si tiene para sacarle sin duda ninguna le voy a sacar algo de eso no tengáis duda alguna le voy a sacar algo la mejor estrategia la mejor conclusión y y como sea similar a los truques oceánicos y tenga algo salvable nos vamos a hacer muy 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 ricos claro está ellos la desarrolladora tiene miedo de que su escala se quede corta y que nuestras estimaciones de beneficios estén mucho más ajustadas al término me explico que les robamos el juego así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo vídeo que será posiblemente después del mantenimiento de la